Bien amigos, y hoy representantes de Cultura que conforman la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños se encuentran reunidos en la Cancillería Venezolana para discutir y debatir temas que profundicen la integración política, económica, social y cultural de América Latina y el Caribe. Andrea López nos tiene más información. Así es, estudios. Gracias por este contacto informativo. El día de hoy los ministros y ministras de Cultura que conforman la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños se encuentran reunidos el día de hoy para tocar temas de interés y de materia cultural. De inmediato vamos a escuchar palabras del ministro de Cultura, Fidel Barbarito. Ministro de Cultura, delegados, embajadoras, embajadores, hermanos todos, estamos muy agradados de poder brindar abrigo a esta reunión histórica, a esta segunda reunión de ministras y ministros de Cultura de la CELAC en esta tierra de Bolívar, en esta tierra de Chávez, en esta tierra que alberga de forma amorosa, de forma pacífica, una enorme diversidad de costumbres, de pensamientos, de cosmovisiones y estamos sumamente emocionados de poder compartir con cada una y cada uno de nosotros, de ustedes, perdón, las cosas más bellas y sensibles de nuestra cultura, como es el caso de nuestras danzas tradicionales, nuestra música tradicional que los recibió hoy, con el sonido del llano, que es la tierra del comandante Chávez. Hoy disfrutamos del joropo llanero, en el marco del año tradicional del joropo, del año nacional del joropo en su diversidad. Una manifestación de nuestro pueblo campesino, de nuestro pueblo pesquero, de las mujeres y hombres que trabajan con la naturaleza, que trabajan produciendo y que viven en línea profunda con la actividad más esencial del ser humano, que es la producción, la productividad. A mí me toca dar estas palabras de bienvenida y aprovechar para leer la agenda que está prevista para el día de hoy con unos temas muy importantes para nosotros en esta coyuntura por la que está atravesando nuestro planeta y en que la región latinoamericana y caribeña es un eslabón, un sujeto, un protagonista fundamental en la proyección, en la construcción de ideas, en la proyección y construcción de soluciones y alternativas para avanzar en una construcción distinta de formas de relación, de formas de producción. Con el permiso entonces de la presidencia pro tempore voy a dar lectura a la agenda para que sea aprobada y entonces a partir de allí avanzar en esta reunión que debe rendir frutos importantes y que debemos llegar a acuerdos fundamentales en la construcción de la integración, la profundización de nuestras identidades, de nuestras relaciones, de nuestras culturas. El tema, integración cultural, productividad y erradicación de la pobreza. Así es, amigos de Venezuela de Televisión, escuchaban palabras del ministro Fidel Barbarito en esta segunda reunión de la CELAC. Indicaba que se abordarán temas en la profundización e integración de la identidad de los pueblos de América, de Latina y el Caribe. Otro de los puntos de la agenda será la prevención y protección del material cultural y la erradicación de la pobreza extrema. Esta es la información, pues con ella devolvemos el pase a los estudios.